Atendí a sus clientes, cuando de pronto aparece este sujeto y desata el pánico dentro de esta tienda de ropa ubicada en el mercado central de Piura. El delincuente con arma en mano amenaza a todas las personas dentro del local, mientras su cómplice se queda en la entrada vigilando que nadie llegue. El ladrón vuelve a apuntar a la trabajadora y obliga a todos a ingresar a la parte trasera de la tienda. Tras esto, busca el dinero en el mostrador, pero al no encontrarlo, llama a una de las vendedoras para que le indique dónde guarda todo el efectivo. Con el botín en su poder, que ascendía a los 6.000 soles, el delincuente huye con su cómplice en una motocicleta. La denuncia fue puesta en la comisaría y después de visualizar estas imágenes, la policía logró capturar a uno de los presuntos asaltantes.